Toma la palabra el ciudadano ingeniero Carlos Guzmán Bofil, director general de ProMéxico. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señora secretaria, señores secretarios, demás miembros del gabinete, miembros del cuerpo diplomático, estimados empresarios, inversionistas, académicos y público interesado, invitados distinguidos y compañeros de los medios de comunicación, amigas y amigos todos, muy buenos días. Quisiera, antes que nada, darles la bienvenida nuevamente a Green Solutions y agradecerles su presencia el día de hoy en este evento. El pasado 4 de noviembre, el presidente Felipe Calderón, comunicó que una de sus cinco prioridades en la agenda del G20 es la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sustentable. Este es un reto que nos incumbe a todos, por lo que es una invitación a llegar a una solución en conjunto. Green Solutions en la COP16 ya demostró que es posible obtener resultados alentadores en este sentido. El año pasado acudieron al evento más de tres mil asistentes de distintas partes del mundo, incluyendo empresarios, líderes de opinión, profesionistas y delegados. Durante los cuatro días del foro se compartieron ideas y soluciones valiosas. Ahora nos toca tomar el siguiente paso. Este año estamos logrando que nuevamente Green Solutions sea el espacio indicado para fortalecer el diálogo. Amigos y amigas, como lo dijo Toró, el mundo es más maravilloso que conveniente, más hermoso que útil. Por generaciones hemos observado al planeta como un recurso, más que como una parte fundamental de nuestras vidas. La transición hacia el consumo responsable de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático ha dejado de ser una opción y es hoy una necesidad. La solución está en nuestras manos y como estamos demostrando el día de hoy, la economía verde crea vínculos y echa raíces sólidas. Por tanto, exhorto a todos a que veamos este punto de inflexión como una oportunidad, a que cada quien asume el liderazgo desde su trinchera y lo impulse con el corazón, ya que de las acciones que llevemos a cabo ahora depende el futuro del planeta. Bienvenidos a Green Solutions. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Bruno Ferrari García de Alba, secretario de Economía. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señora secretaria de Relaciones Exteriores, secretarios, colegas de gabinete, amigos del cuerpo diplomático, amigos empresarios, inversionistas, académicos, compañeros de los medios de comunicación. Para mí es una gran satisfacción el acompañar al señor presidente Calderón para reunirme con todos ustedes en esta conferencia sobre crecimiento verde en el marco de la Expo Green Solutions. Como ustedes saben, este evento se realizó por primera vez el año pasado en el contexto de la COP16 en Cancún, con el objetivo de crear un espacio para que las iniciativas, las ideas del sector privado converjan con los trabajos y políticas del sector público, priorizando la materialización de resultados y el logro de objetivos específicos en cuanto a la mitigación del cambio climático y, por supuesto, el demostrar la posibilidad de grandes inversiones y sinergias con el sector empresarial. Con la organización de la segunda edición de este encuentro, estamos dando continuidad a una iniciativa pionera que se basa en la premisa de que la protección del medio ambiente no sólo es un imperativo ético, sino que también es una buena oportunidad de negocios. Green Solutions es un excelente foro para compartir historias de éxito, para exhibir tecnologías innovadoras, pero sobre todo es un espacio de encuentro para seguir buscando soluciones en materia conjunta. La amenaza es seria y hoy no hay tiempo que perder. Por ello, por instrucciones del presidente Calderón, en la Secretaría de Economía nos hemos enfocado en la atracción de inversiones para desarrollar la industria de energías renovables. A través de ProMéxico hemos atraído múltiples proyectos en materia de inversiones verdes, lo que ha consolidado a México como un atractivo productor de energías renovables. Y más aún, en un contexto económico sumamente complejo y caracterizado por la incertidumbre, México sigue ganando participación en los flujos mundiales de inversión extranjera directa. Hoy es 1.8 y en el año pasado estábamos en 1.6 de porcentaje de toda la inversión extranjera directa del mundo. Por ello, es que varios de estos proyectos ya se han concretado. Por ejemplo, en julio de este año, la empresa Canon Power Group anunció una importante inversión para tres parques eólicos que generarán energía eléctrica por un total de 1.500 megawatts. Y así hay muchos otros. Debemos seguir promoviendo la participación activa del sector privado en la construcción de soluciones verdes. Para ello, es indispensable ofrecer los incentivos correctos. Y así veremos que se verá cada vez más la protección de nuestro medio ambiente, no solamente como un costo fijo, sino que se vea como una verdadera oportunidad de negocios, incluso como una ventaja competitiva. Señoras y señores, el cuidado de nuestros recursos naturales y el uso eficiente de la energía son también actividades rentables que generan grandes alternativas de negocios. Estas son las oportunidades que debemos de aprovechar. En México, con el liderazgo del presidente Calderón, seguiremos trabajando arduamente para impulsar una visión integral y realista del cambio climático. Ante este reto, debemos ser capaces de identificar soluciones prácticas y encontrar mecanismos de acción coordinada entre el sector privado y el sector público. Juntos, construiremos un México más fuerte, más próspero y en plena armonía con el medio ambiente. Y por qué no decirlo, una enorme oportunidad para los negocios en este tema. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Enojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos, muy estimados empresarios, académicos, líderes de opinión, estimados colaboradores del gobierno federal, secretarios, muy distinguidos, invitados especiales, señoras y señores. Celebro el poder participar el día de hoy con todos ustedes en este gran evento, Green Solutions 2011. Un evento que se consolida con un espacio innovador, un espacio para el diálogo, un espacio para la promoción de negocios amigables con el medio ambiente y un espacio para el intercambio de experiencias, avances tecnológicos, productos de mercado, etcétera, que nos permitan ir construyendo alternativas no sólo sensatas en términos ambientales, sino también razonables en términos económicos, factores ambos indispensables para construir la economía sustentable, el camino verde que necesita seguir la humanidad, la economía baja en carbono, sin la cual probablemente no haya futuro esperanzador. Como ustedes saben, hace unas semanas se celebró la cumbre del Grupo de los 20 y ahí, ante los empresarios agrupados en el llamado B20, que se celebró también en Cannes, Francia, comenté que era indispensable cambiar totalmente nuestros modelos, nuestras prácticas, nuestros hábitos, incluso hoy día nuestra cultura, en la manera en que producimos, en la que consumimos y en la que interactuamos con el medio ambiente, para poder construir un modelo de economía verde, un modelo, sí, de crecimiento económico, esto es fundamental, porque para muchos, cada vez que se habla de combate al cambio climático, de política ambiental responsable, lo primero que se les viene a la cabeza es, eso frena el crecimiento económico. No es así, lo que buscamos es, sí, crecimiento económico, pero un crecimiento económico, amigas y amigos, que esté centrado en cada vez menores emisiones de carbono, que son precisamente las precursoras del cambio climático, el calentamiento global y el cambio climático. Aunque es sabido, para mí es muy importante enfatizar una y otra y otra vez, que el cambio climático es un desafío global que amenaza el presente y compromete el futuro de la humanidad y que ya está teniendo devastadoras consecuencias para nuestro planeta. Probablemente para muchos haya otros problemas más importantes, más urgentes y probablemente los hay, desde luego, en el contexto global, la crisis económica mundial, los problemas de deuda de los países europeos, ahora también además de Alemania, en fin, en nuestro caso temas vinculados con la seguridad de los ciudadanos y de las familias, por supuesto que son temas importantes, pero eso no resta importancia al desafío global que tiene para el ser humano, el encontrar en el largo plazo una solución definitiva que armonice precisamente el desarrollo con la sustentabilidad, es decir, que construya el desarrollo sustentable. Hemos visto además que los impactos más severos se están dando en la población más vulnerable. Nuevamente, un ejemplo, este año en México está ocurriendo en algunas zonas del país, ya no en todo el país, debo decirlo, por las lluvias que se han registrado en el sureste mexicano, particularmente en Tabasco, pero en muchas zonas del país está ocurriendo la peor sequía que se tenga registro, la peor sequía en 80 años. Y digo 80 años porque es lo que tienen más o menos los registros que tenemos en México de precipitación pluvial, pero si vemos los registros que hay en el estado de Texas, por ejemplo, se ha presentado en la región, en esta región de Norteamérica, la peor sequía en más de 160 años. Esto, otra vez, es una expresión de cambio climático, literalmente, el clima está cambiando y está cambiando para mal, es decir, está causando enormes estragos ya en la población. Eso me lleva a una reflexión fundamental. Llego a la conclusión de que el mayor obstáculo, o uno de los mayores obstáculos, más bien, para que no haya un avance contundente a nivel de política pública en el orden global entre países, en la lucha contra el cambio climático, es precisamente la complejidad de los aspectos económicos que está enfrentando el mundo actual, la crisis económica global incluso, que enfrenta Estados Unidos, Europa, Japón, simultáneamente, y que comienza a manifestarse en otros países. Sin embargo, aún en estos escenarios de adversidad económica, es importante recordar que en tema de cambio climático, la medida más costosa para el ser humano es no hacer nada. Es decir, si no se actúa en contra del cambio climático, los costos económicos, no hablo de los costos sociales, que son enormes, ni los costos en vidas humanas, los costos económicos para los países desarrollados en desarrollo, serán significativamente mayores si dejamos que se sigan produciendo consecuencias devastadoras del cambio climático. En otras palabras, toda acción que se haga por reducir los efectos del calentamiento global y el cambio climático, por muy costosa que sea, es más barata que la inacción, es más barata que el escenario inercial de no hacer nada. Y esto se olvida, se olvida porque se piensa, a la hora de pensar en los costos de las políticas públicas contra el cambio climático, se abandonan las políticas, se abandonan los diseños y se abandonan las acciones. Con lo cual se incurre en costos potenciales para las naciones que probablemente muchas, particularmente las más vulnerables, no serán capaces de pagar. Hoy en día ya hay muchas naciones en desarrollo que no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar los efectos en el presente del cambio climático. En México tenemos enorme dificultad para reparar pues cada año toda la infraestructura de una ciudad tan importante como Monterrey, por ejemplo, o para reconstruir el sistema hídrico en Tabasco, o para prevenir inundaciones o derrumbes en muchas partes de la República. Con nuestros amigos y hermanos de Centroamérica, de Guatemala, por ejemplo, el gobierno mexicano ha prestado y están allá todavía en aquel territorio puentes provisionales que hemos facilitado para superar la adversidad y que se han tenido que quedar ahí porque nuestros amigos, nuestros hermanos guatemaltecos no cuentan con los recursos suficientes para reparar su infraestructura. Si esto es ahora, en el futuro las consecuencias económicas para las sociedades y los gobiernos desde luego también para las empresas serán en muchos casos muy difíciles de afrontar. Yo insisto en rescatar aquella visión del Club de Roma hecha a finales de los 60 y principios de los 70 recogido en varios documentos uno fundamentalmente llamado nuestro destino común. El que ya desde entonces, estoy hablando hace 40 años, advertía de dos brechas que se están abriendo, estoy hablando de principios de los 70, que se estaban abriendo y que ponen en riesgo la subsistencia de la humanidad. Y ellos hablaban de la brecha entre ricos y pobres, que la expresaban la brecha norte-sur, no sólo ricos y pobres en las sociedades, sino entre países. Y la brecha entre el hombre y la naturaleza. Asegurar nuestra permanencia como especie, decían los expertos del Club de Roma, alimentaron durante años datos de evolución de especies, de fenómenos meteorológicos, de crecimiento industrial, en las primeras computadoras que había en el MIT y de la consecuencia que sacaron esos resultados de aquellas máquinas impresionantes por su tamaño. Concluyeron precisamente que la permanencia como especie dependía de la habilidad del ser humano de cerrar las brechas. Y la clave, amigas y amigos, es que las brechas deben cerrarse simultáneamente. Me explico. No puede cerrarse, por ejemplo, la brecha de la pobreza si la gente más pobre continúa siendo la más afectada por los efectos devastadores del cambio climático. Ejemplos, en nuestro México. La gente más pobre, la que vive a las orillas de los ríos, lo mismo en Tabasco que ahora cuando entró el huracán en Colima o en Veracruz, gente que muere, que pierde su casa, etcétera. La gente más pobre como son los indígenas tepehuanes en Durango que están viviendo la peor sequía de su historia en este momento y que no tienen agua en casos incluso para beber. Y lo mismo podemos decir de los tarahumaras ahora en Chihuahua. Esa brecha se abre la brecha de la pobreza si no cerramos la brecha del medio ambiente. Y al revés, no podemos cerrar la brecha del medio ambiente si la pobreza sigue siendo un factor detonador del deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, las propias comunidades indígenas en muchas zonas boscosas del país que no tienen otro medio de subsistencia ahora que dañar irreversiblemente el ecosistema comunidades lacandonas comunidades celtales oxiles que están arrasando o que han arrasado durante décadas con la selva en Chiapas en Tabasco como único medio de subsistencia. De manera tal amigas y amigos que la única salida a mi juicio es poder combatir al mismo tiempo la pobreza y al mismo tiempo el cambio climático. Y la gran pregunta que debemos hacernos entonces es si debe hacerse eso o no es evidente a mí que se tiene que hacer sino es posible hacerlo o no y cuáles son las vías para poder enfrentar esa crisis. Y a mi juicio la respuesta al cierre de ambas brechas es precisamente el crecimiento verde, el desarrollo sustentable. Es decir, políticas públicas de acciones de empresas y sociedades y personas que al mismo tiempo que reducen las emisiones de carbono para ser más concretos pueden generar beneficios en el ingreso o reducciones de desigualdades en las sociedades. Y el reto ahora, amigas y amigos, del cambio climático ya no es sólo un reto científico, ya no es sólo un reto de los biólogos, ya no es sólo un reto de las ciencias exactas. Creo que el reto ahora es también y me atrevo a decir mayormente un reto para los economistas, para los diseñadores de política pública y desde luego para las empresas. Y el reto es el poder encontrar y diseñar aquellas políticas públicas que siendo eficaces para reducir el cambio climático son también económicamente viables para una sociedad o para una empresa. Ese es el gran desafío ahora del crecimiento verde y de las soluciones verdes como se llama este fondo. Insisto, cuando hablamos del cambio climático frecuentemente pensamos en los costos que lleva a actuar contra él. Pero poco se piensa, nunca se piensa en el costo de no hacer nada que es varias veces mayor y rara vez se piensa en los beneficios económicos, económicos que tienen las políticas públicas de sustentabilidad. Yo estoy convencido, amigas y amigos, y sé que ustedes participantes en Green Solutions comparten esta visión de que tenemos que erradicar ese falso dilema de que o hay crecimiento en una economía o hay compromiso con el medio ambiente o hay negocio y utilidades en una empresa o hay compromiso con el medio ambiente. Se pueden hacer las dos cosas, hay espacio para hacer las dos cosas y por eso le hemos dado en mi gobierno a pesar de los enormes desafíos adicionales que tiene el país una alta prioridad a la atención del cambio climático para enfrentar estos retos. Hay quienes piensan que mientras esté la crisis internacional pues no es el momento más propicio para hablar del medio ambiente pero la verdad amigas y amigos es que podemos encontrar entre las muchas opciones que en el G20 que ahora encabezará México tenemos que encontrar para volver a dinamizar la economía una de esas opciones para salir de la crisis global tendrá que ser la exploración de alternativas en la política de crecimiento verde. ¿Por qué? Porque qué mejor manera de crecer que hacerlo de una manera eficiente y sustentable por ello debemos avanzar pues al diseño de una economía de baja intensidad en carbón y además insisto por dónde empezar no hace falta empezar por acciones que impliquen perder dinero o para las empresas o para los gobiernos hay acciones que son muy costosas y que desde luego implican una decisión de negocio o de gobierno más compleja de tomar pero insisto a final de cuentas aún las decisiones más costosas resultan menos costosas que la opción de no hacer nada ahora dentro de las afirmaciones o dentro de las acciones afirmativas dentro de las acciones positivas que podemos hacer a mí me parece que la clave es diseñar cuáles son en orden jerárquico las acciones contra el cambio climático que resultan menos costosas e incluso más rentables es decir tenemos que hacer en política pública y en las empresas una constante estimación del valor presente neto de las decisiones o las acciones que pongamos en práctica es decir hay que hacer una estimación constante de los ingresos o la reducción de costos acumulada en el tiempo que provocará una medida contra los costos de implementarla sobre todo en el corto plazo y encontraremos amigas y amigos que hay una gran cantidad de acciones de política pública que no sólo son buenas para el medio ambiente sino que tienen un valor económico un valor presente neto positivo es decir son rentables económicamente son negocio tienen costo negativo en el largo plazo contribuir pues a la preservación del medio ambiente puede ser un excelente negocio y de eso se trata precisamente este esfuerzo que México hace por estimular la creatividad y buscar las soluciones verdes green solutions nosotros hemos identificado una serie de medidas que responden a esa característica que tienen un costo negativo a valor presente o si ustedes quieren un valor presente neto positivo y que por lo tanto además ser buenas para el medio ambiente son buenas para la economía de las familias o de las empresas o del gobierno por ejemplo hemos puesto en marcha programas de ahorro eficiente de energía hemos puesto en marcha el programa de luz sustentable con el cual hemos sustituido más de 10 millones 10 millones de focos incandescentes por lámparas ahorradoras que evitan la emisión de yo creo que unas casi ya 500 mil toneladas de dióxido de carbón equivale a sacar de circulación probablemente 300 mil automóviles eso es bueno eso es bueno para el medio ambiente pero también es bueno para la familia ¿por qué razón? porque una señora que tiene cinco lámparas en una casa muy humilde va a pagar probablemente un 40% menos en su recibo de electricidad y también es bueno para el gobierno ¿por qué? porque la mitad de la electricidad que consume esa señora la subsidiamos aquí hay otro tema que hay que discutir de política pública que es precisamente generar soluciones que transiten a sustituir los subsidios enfocados a precios de bienes de energía o servicios de energía de combustible fósil por otros subsidios o transferencias directas a consumidor pero digamos es otro diseño de política pública que tenemos que hacer pero por lo pronto vuelvo a mi ejemplo por lo pronto en la inercia de políticas públicas en México el subsidio a esa familia implica el 40% de su consumo eléctrico si logramos reducir 40% de su consumo eléctrico estamos reduciendo también en la misma proporción el subsidio que le damos a la señora y ella está también teniendo un costo negativo es decir está dejando de pagar su recibo de eso 10 millones de focos de un programa que inició este año y pensamos cambiar probablemente unos 40 millones de focos en la primera etapa con lo cual es el programa de sustitución de lámparas y candescentes más grande y más ambicioso del mundo hasta ahora pongo otro ejemplo igual en términos del ahorro de consumo eléctrico como ustedes saben pues ahora sí que los de nuestra camada cuando nos casamos con gran ilusión compramos un refrigerador hace en mi caso hace ya 19 años ahí está todavía en mi casa ciertamente no lo he usado últimamente pero el hecho es que ese refrigerador consume el doble o el triple de energía de los refrigeradores que hay en el mercado ahora hoy por ejemplo el diseño tecnológico ha hecho que los termostatos y los bueno alguna maquinaria ahí del refrigerador sean pues no inteligentes pero sí más adaptables a la realidad es decir en aquellos tiempos hace una o dos décadas el enfriador ahorita no me acuerdo cómo se llama el aparato pero en fin el enfriador del refri arrancaba a toda potencia para enfriar todo el refrigerador no es condensador pero en fin arrancaba a toda potencia para enfriar toda la caja del refrigerador es decir esperaba que pasara un límite como un termostato del coche y de repente arrancaba todo lo que daba el generador digamos del compresor el compresor palomita aquí para el secretario medio ambiente ahora los compresores tienen sensores distintos que permiten ir regulando la temperatura incluso en los distintos estratos vamos a decir el refrigerador lo cual permite que utilicen menos energía en el uso del refrigerador conclusión hoy los refrigeradores consumen la tercera o la mitad de la energía que consumían hace 10 años y por eso pusimos en marcha un programa de sustitución de electrodomésticos de acuerdo con el recibo de luz de la familia nosotros sabemos si la familia es pobre porque consume muy poca electricidad entonces llegamos a subsidiarle hasta el 40% de un refrigerador nuevo y el resto le damos créditos muy blandos para que lo pague a través de su propio recibo de luz y además mandamos una empresa especializada a su casa para que recoja el refrigerador viejo y lo pueda desechar en términos técnicamente apropiados para evitar precisamente la basura tóxica que esto genera este programa amigas y amigos que se llamó programa de sustitución de electrodomésticos y que su nombre de batalla es cambia tu viejo por uno nuevo ya ha sustituido más de un millón doscientos mil refrigeradores y casi ciento cincuenta mil un millón cuatrocientos mil te traigo las cifras atrasadas pero bueno un millón cuatrocientos mil refrigeradores y casi doscientos mil equipos de aire acondicionado con lo cual nuevamente protegemos el medio ambiente gana dinero el gobierno en el sentido de que subsidia menos electricidad y gana dinero también el consumidor en fin esto permitirá amigas y amigos que en los próximos diez años vamos a evitar la emisión de poco más de seis millones de toneladas de CO2 equivalente por año que es como sacar de circulación pues no sé también un millón doscientos mil estos son pues algunos ejemplos de políticas públicas que son fáciles de entender de aplicación general y que alinean los incentivos de los sectores público-privado para crear soluciones ganar-ganar el uso de los vehículos por ejemplo híbridos es otro potencial enorme que se tiene el uso de la energía renovable todo tienen un costo distinto la energía por ejemplo eólica es considerablemente más cara todavía que la energía de ciclo combinado yo recuerdo cuando era secretario de energía que el punto de inflexión estaba cuando el gas por ejemplo estaba arriba de cinco dólares el millón de BTU casi digamos si el gas valía seis dólares el millón de BTU ya era más barato incluso comercialmente producir energía hoy ahora el gas con el descubrimiento del Shell Gas ha bajado notablemente el precio pero es otro polio y claro es naturalmente más costoso sobre todo en el costo inicial generar energía nuclear pero a final de cuentas amigas y amigos si hay un acomodo adecuado de los estímulos de política pública por ejemplo reduciendo los costos de interconexión a la red eléctrica como lo ha hecho el gobierno federal a mi cargo podemos verdaderamente ir generando soluciones con un valor presente neto mayor para las empresas y para las sociedades con lo cual se genera empleo se genera inversión y se puede combatir el cambio climático esto señoras y señores de eso se trata precisamente Green Solutions se trata de buscar precisamente las alternativas se trata de despertar la innovación y me alegra que en Green Solutions estén participando estudiantes mexicanos que están diseñando vehículos de energía solar me alegra que estén participando las empresas más reconocidas del mundo operando en México me alegra que haya otras con grandes proyectos de inversión que contarán con todo nuestro apoyo para que puedan concretarse Green Solutions pues es una clara muestra del compromiso de los mexicanos para enfrentar el cambio climático y a la vez impulsar el crecimiento económico por eso celebro que en este gran evento se traten temas tan relevantes como el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas que incursionan en negocios sustentables el rol de la banca para financiar precisamente economías bajas en carbono esto es muy importante amigas y amigos para poder actualizar un valor presente neto positivo necesitamos financiamiento es decir una un campo de generación de energía eólica por ejemplo es costoso inicialmente pero si tiene el adecuado financiamiento durante su duración estimada va a generar al final del día o al final de los años digamos de su vida desestimación de vida va a generar ya no sólo la amortización de los costos sino ganancias por lo cual la clave está en el financiamiento es un poco como las carreteras la clave para detonar el programa de infraestructura carretera más importante que se ha hecho es precisamente obedecer este principio la carretera es costosa y por eso nadie las hacía pero si la carretera le damos una fuente de ingreso propia esa carretera se va a pagar en 18 en 20 o en 25 años y en el año 20 o 25 no sólo va a cubrir todos los costos sino va a generar utilidades me van a decir ustedes bueno a quién le importa tener esas utilidades dentro de 25 años para qué nos sirve un activo de tan largo plazo precisamente amigos para cubrir pasivos de largo plazo cuáles son los pasivos de largo plazo las pensiones en la FORE en que yo estoy por ejemplo me gustaría que esa FORE invirtiera en una carretera para que cuando yo me retire que espero que sea 20 o 25 años pueda tener ingreso suficiente para pagarme mi retiro y por esa razón es fundamental en Green Solution encontrar los mecanismos financieros que precisamente acoplen el valor presente neto de este grupo de política la insistencia de México pues será no sólo buscar como presidente del G20 salidas viables técnicamente sensatas responsables a la crisis económica mundial que se ha generado en gran parte por la lentitud de los grandes líderes económicos del mundo en tomar decisiones concretas es decir el problema sí ha sido de velocidad de las soluciones no sólo vamos a concentrarnos en eso y actuar responsablemente con el mundo sino también insistiremos en que el cambio climático es un desafío para la humanidad enorme y que puede y deben encontrarse alternativas de crecimiento verde de crecimiento sustentable que esas alternativas existen y que están alrededor de este conjunto de políticas públicas que armonicen los estímulos de los gobiernos con los intereses de las empresas para buscar precisamente las soluciones verdes yo quiero desearles a todos ustedes el mayor de los éxitos sé que hoy tendrán una que ayer fue un día muy concurrido de mucho interés y que hoy tendrán varias sesiones de discusión que esperamos que enriquezcan no sólo el análisis y la información que toda empresa debe tener sino también a nosotros mismos en el gobierno para diseñar las mejores políticas públicas que puedan hacer concurrir en nuestro México verdaderamente un grupo de políticas que impulsen a nuestro país al crecimiento verde al desarrollo humano sustentable muchas gracias y el mayor de los éxitos invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos acompañado de los integrantes a 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